El hombre ha sentido curiosidad por descubrir las maravillas que guarda el fondo del mar. Eso ha llevado que desde tiempos inmemorables tratemos de hacer lo posible para llegar a ese objetivo. Así dio inicio a lo que llamamos el buceo. En 1837 se creó un traje impermeable que deja en seco el cuerpo del buzo. Así nació el equipo de buzo clásico que con algunas modificaciones ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, es en el año 1943 cuando se inventa la escafandra autónoma, cuyo elemento fundamental es un regulador que suministra el buceador aire a presión. Por lo tanto, este sistema daba la oportunidad de bajar a la superficie nunca antes imaginada por el hombre y desde ahí el buceo ha evolucionado desde entonces. Gracias. Gracias.